Bueno, el día de hoy vamos a ver el módulo de la UART pero de recepción ya habíamos visto en videos pasados sobre la transmisión este es un módulo, el RTL estamos mostrando de Gowin Semiconductor con relación al código de la UART de RX que es la que nosotros vamos a explicar el día de hoy no vamos a hacerlo para hacerlo más ágil la tarea va a ser representar en el diagrama de estados y su máquina de estados en bloques aquí para hacer este bloque de la RX nosotros aquí lo hicimos por bloques porque también pedimos en el video pasado que el módulo de la UART de la TX que este es algo parecido lo íbamos a convertir en un bloque y posiblemente un módulo para que en un módulo TOP que en este caso estoy mostrando aquí sobre un ejemplo que viene en el TANGANO de 25K yo simplemente entre comillas digo llamar a los módulos en este caso estoy insertando los módulos este es el módulo de la UART de RX que apenas vamos a explicar el día de hoy este se supone que es algo muy similar a lo que hicimos en el video pasado en la transmisión yo ya nada más tomé el bloque de la UART de cómo simplemente para usarlo en este módulo TOP lo que captura la UART de RX está en este registro llamado RX y lo asocio hago un puente como un cable al módulo de transmisión a este módulo de transmisión que es todo este módulo esta variable RX que es la que entra al módulo de transmisión y es lo que transmite entonces lo que vamos a hacer es que esta recepción lo estamos conectando al pin 18 que es el que nos permite en el TANGANO 9K conectarnos con la computadora entonces desde la computadora yo puedo entonces transmitir un carácter lo recibe y una vez recibido queda en esta variable y ese mismo va a entrar al TX para que en el pin 17 que es el que usamos en el video pasado lo envíe a la computadora de regreso entonces lo que yo escriba me lo va a estar rebotando pero para ver que no es un cable o sea un simple puente inclusive posiblemente aquí nosotros podemos alterar aquí colocar por ejemplo más uno y si nosotros mandamos una A entonces nos va a regresar una B o sea el 41 hexadecimal que es la A más uno sería un 42 que equivale a una B en caracteres ASCII y es lo que nosotros vamos a recibir y vamos a mostrar por ahora por ejemplo esto que estoy explicando yo ya tengo aquí con la misma USR que tengo conectado si transmito tres A aquí nosotros recibimos B si estoy alterando aquí aquí me quedé con la alteración de más uno ahorita se lo acabo de quitar ya estaba cargado este programa es decir si mando un hola pues prácticamente es como que en el mismo hardware me lo está encriptando por así decirlo aquí yo altero la H más uno sería una I la O más uno me da una P y así sucesivamente entonces podemos comprobar de que estos módulos funcionan aquí ahora la pregunta es este bueno y como se hace el módulo RX dado que ya hicimos el módulo TX este es el módulo top aquí tengo comentado otra cosa que envía una trama este y pues mi módulo top aquí le llame test obviamente este código si ustedes pueden observar están declarados en la versión Verilog por eso utiliza el reg y también por ahí utiliza los wire cuando en System Verilog nosotros utilizamos el logic y ya entonces también nos puede quedar de tarea yo simplemente estoy referenciando ese código que que ya está hecho y a continuación pues ya lo explicamos me voy al módulo RX perdón antes en el módulo top que decíamos que tengo ya de manera modular el RTL es el que mostramos aquí el del RX pero aquí yo tengo el módulo top modelado que el clock entra tanto el módulo RX como en TX y este esta la guard RX que es la que está aquí es la que recibe el dato desde la computadora y aquí una vez recibido los 8 bits bueno los 10 bits con los bits de control tiene aquí el dato y lo transmite al módulo aquí aquí está los 8 bits RX data de 7 a 0 ese entra al TX data de 7 a 0 del módulo T de transmisión entonces este lo que hace pues es el módulo TX recibe este byte y transmite bit por bit de manera serial al puerto TX que en este caso es el pin 17 entonces y de esta manera nosotros vemos el módulo en el RTL como un bloque de lo contrario si le doy doble clic aquí pues me muestra pues todos los los circuitos que es más complejo de identificar mucho a más detalle como están las conexiones internas pero mucho más difícil para comprender de un solo golpe todo esto por eso es que aquí le doy pop regreso me muestra ya como bloque como vemos en el código entonces en el código este es el del RX y este es el del TX y este es mi módulo top entonces nos vamos al módulo RX que es el el objetivo de esta práctica nos vamos a ir muy rápido porque es muy parecido a lo que es es el transmisión en este caso vamos a recibir tenemos la frecuencia de 27 MHz a 9600 por ejemplo aquí estamos ocupando 9600 bits por segundo las entradas que serían clock el reset aquí declaramos como salida a mi registro de datos que es el que una vez recibido bit por bit ya lo vamos a cargar en este registro ya los 8 bits de datos también tenemos un bit de salida para que me diga cuando ya termino de recibir los 8 bits y es un bit de datos válido también tenemos un habilitador que en este caso es una entrada llamada RX data ready si está en uno me va a hacer el proceso de carga de los 8 bits de datos de lo contrario simplemente no me va a regresar nada y obviamente tenemos el bit en donde va a entrar el dato bit por bit de manera serial que se llama RX pin que es el que conectamos y configuramos en el full planet en el pin 18 bueno aquí se hace el cálculo pues lo que hicimos la vez pasada ese es 27 que tiene por un millón o sea nosotros hicimos la vez pasada 27 millones entre 9600 o 115200 o la velocidad que nosotros queremos se declaran obviamente los estados que también ya hemos explicado en múltiples ocasiones ahorita ustedes tendrán la tarea de hacer el dibujo de estos 5 estados que me vienen acá primero queda un estado inactivo esperando a que llegue empiece a llegar el dato recuerden que el primer dato que va a llegar el primer bit es un 0 entonces se va al estado para recibir el bit de start que es el bit 0 el primer bit que le estamos llamando el este el estado 2 el primero es el estado 1 estado 2 y una vez que ya recibió el bit de inicio nos pasamos al estado de recibir el byte o sea los 8 bits y ese le llamamos el estado 3 rec byte y una vez que se reciben los 8 bits pues el último bit sería el bit de stop hacer el tiempo para recibir el bit de stop que es un 1 lógico que transmitimos que lo vimos en el tx y por último pasamos a un estado en donde que si ya está el dato completo entonces simplemente trasladamos el dato al registro de datos y señalamos el bit de que es un es un este un dato válido que es el el bit que declaramos al principio también para este este proceso lo demás ya serían la declaración de los registros que también ya hemos hecho anteriormente que serían los estados los el siguiente estado porque manejamos aquí un vector de 2 a 0 porque son 3 bits 2 a la 3 tendríamos hasta 8 combinaciones porque tenemos precisamente 5 5 estados como con cuántos bits puedo representar a 5 estados pues serían con 3 bits porque con 2 tendría 2 a la 2 4 nada más entonces aquí son 5 estados necesito un bit más por eso declaramos estos estos nosotros en SystemBeryLock los tenemos como logic esos son bits que nos sirven de manera interna estos registros de manera interna de un solo bit para hacer tiempo más adelante se explican el wire que decíamos también es un logic para nosotros en SystemBeryLock igual que los reg aquí nosotros declararíamos por los logic en vez de reg aquí igual para los registros de bits que de manera temporal estos nos van a servir para almacenar esto es como un puntero para almacenar más adelante vamos a usarlo almacenar bit por bit de datos que llegan aquí vamos a utilizar un contador como el módulo pasado de transmisión que es el que va a contar las las cantidades de ciclos para hacer un tiempo con relación a la velocidad que queremos o sea la vez pasada contábamos hasta el 234 haciendo cálculos para 115200 este sería mi contador al igual para este módulo RX y el bit CNT que es un contador de bits en este caso es un nosotros necesitamos contar los 8 bits de datos para decir bueno principalmente en el en el estado registre recepción de byte el rec byte que es ahí donde vamos a recibir los 8 bits entonces para eso necesitamos esto una vez que declaramos esto me voy directamente a los procesos por aquí hay una un combinacional para detectar el el registro el primer bit no estar leyendo el el este el bit de entrada el registro RX que es donde van a entrar para los datos en serie bueno en todos los always y aquí estoy declarando entonces un registro flip-flop este primero si el reset está en cero verdad entonces voy a colocar en ceros todos estos registros que me van a servir y de lo contrario si no tengo un reset lo que vamos a hacer es estar leyendo este bit a estos registros leer lo que hay en la patita 18 y pasarlos a este registro RD0 y luego este RD0 a RD1 pero lo que estamos haciendo como decía al principio es retrasar simplemente un un ciclo un ciclo de reloj que es una técnica para este proceso de la guardia explicamos lo otro también cuando recibimos el reset con relación a los estados al registro de estados pues dice vamos a por default ponerlo en el estado inicial de idul que sería el inactivo y de lo contrario si no hay un reset pues es lo típico de este registro flip-flop que en la máquina de estado nos dice que efectivamente la salida state va a corresponder cuando llegue un pulso reloj el next state que en este caso es el estado bueno es algo que ya es muy repetido en las aplicaciones de máquinas de estados aquí tenemos un combinacional en el caso de verylock se manifiesta de esta manera este porque manejamos una un estado en que en este caso en la máquina de estados recuerdan que tenemos un combinacional en las entradas entonces que es un case que lo que trae por default state al inicio o como un reset es el idol que sería el inactivo mientras no llegue una señal entonces aquí digo si tiene una señal inactivo el state se queda aquí y hace una tiene una condición que si ya llegó el si hay un cero en el si en este caso si es verdadero si hay un uno pues quiere decir que no ha llegado ningún dato entonces el siguiente estado este se va al este estar perdón este es el bit ya negado que teníamos aquí aquí entonces tenemos que hace el combinacional rx es el que se está monitoreando que cuando llega precisamente un un este cuando llega un dato en este combinacional me va a mandar un un uno lógico y si es verdadero pero obviamente llegó un cero o sea un cero pero ahí vimos que vamos a negarlo y este si es verdadero nos vamos al siguiente estado de lo contrario permanece en este estado entonces aquí se va a quedar si no hay ningún dato en la entrada si hay un dato pues pasa al siguiente estado como nosotros haríamos con las rueditas en este caso el modelo de la máquina de estados el diagrama de estados nos vamos a la siguiente con la flechita con la condición que viene aquí o sea si hay un dato si hay un cero o en este caso si es verdadero para que ya hay presencia de un bit cero y ya en el siguiente estado pues aquí nos vamos a dedicar a hacer un tiempo de un bit que es el bit start a dejar pasar ese cero lógico con el tiempo que ya calculamos de acuerdo a la velocidad en este caso a 9600 calculamos bueno y en una vez cumpliendo ese tiempo pues pasamos al siguiente estado si no se ha cumplido el tiempo pues aquí se va a quedar en este proceso estar así de sencillo dentro de esa máquina y aquí es donde una vez que ya pasó el primer bit nosotros empezamos en este proceso a recibir los 8 bits cuando hasta cuando dejamos de recibir hasta que se cumpla esta condición que efectivamente es cuando termine el tiempo de ciclos correspondiente a la velocidad y además se cumpla que ya pasaron los 8 bits y aquí dice cuando bit cnt es igual a 7 o sea de 0 a 7 nosotros tenemos ya contabilizados 8 quiere decir que si ya recibimos 8 bits entonces ahora pasamos al siguiente estado que sería stop de lo contrario sigue estando en red pipe aquí en el stop pues ya nos falta nada más mandar el recibir el bit stop para este caso vean aquí es muy importante que justo en el a la mitad a la mitad de de los ciclos nosotros ya bueno aquí estamos interpretando lo que nos muestran aquí es que a la mitad justo si se cumple si se cumple el conteo a la mitad no 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 se va a esperar a que termine el bit stop simplemente utilizamos ese tiempo para cargar y nos queda todavía para verificar a tiempo si llega un un dato nuevo más o sea ellos aquí en su diseño no precisamente dejan de a que termine el bit stop entonces pasa una vez y se cumple esa condición quiere decir que consideramos que ya terminó de de recibir los 10 bits considerando al bit stop que es una cantidad de la mitad de tiempo de un bit de lo contrario si no se ha cumplido pues aquí se queda obviamente hasta que se cumpla esta condición mientras sigue contando luego ya pasa al siguiente estado que sería ese data y aquí lo único que tiene como condición es que al principio el rx data ready es como un chip select que es como una habilitación de que si quiero recibir datos o no entonces simplemente nosotros lo vamos a colocar a uno lógico de hecho en el top en el programa top siempre el rx data ready vamos a tenerlo a uno lógico para que siempre recibamos datos si es este uno no lógico entonces me dice bueno pues ya se regresa al cero ya ya cumplimos de lo contrario o sea volvemos al estado inicial pues se queda aquí entonces a esperar a que termine el rx y por default tenemos al idle no es muy importante que bueno hasta ahí es el proceso nada más es que el nosotros tenemos un control aquí pero no no lo vamos a usar nada más siempre va a estar a uno lógico entonces vuelve a quedarse en needle hasta que se le vuelva a enviar otro dato ahora como hacer cumplir estas condiciones del contador entonces hay que crearlas abajo entonces después de esta ya hicimos ya hicimos el módulo central de la máquina de estados pues es simple un state next state que sería esto este es mi centro de la máquina de estados ya hicimos el de las entradas que sería este combinacional pero dentro de este módulo de entradas también hay que hacer cumplir esas condiciones esos bits que vienen a esos módulos que serían las entradas por lo tanto como nosotros hacemos por ejemplo este cargar el dato cuando llega al al final pues aquí me dice bueno lo mismo que si llega un reset está en cero de lo contrario aquí dice una condición si se encuentra en la máquina de estados en el perdón en el en el estado stop o sea ya en el último bit y es diferente de stop entonces nosotros ponemos que es un un unológico a rx data válido o sea es decir hacemos válido cuando lean el este o sea es un indicador que ya finalizó y que ya se se carga el dato el dato de los 8 bits aquí aquí nosotros vemos que si está en el estado de ese data y y es válido perdón y está habilitado o sea entonces decimos clareamos esto ponemos a cero hasta que carguemos el el dato cuando pasemos al stop eso ustedes van a poderlo comprender si hacemos el diagrama y estamos viendo esta explicación o este código tenemos que estar viendo qué es lo que sucede en la secuencia de primero va a ese data antes de perdón va a stop y luego va ese data que es el último paso donde se carga ya el dato entonces limpiamos otra vez la bandera y ya es un momento nada más en donde se indica que este ya se cargó el dato bueno en otro registro igual si reiniciamos pues se pone en cero este ahora y aquí estamos hablando del registro de rx data que es el donde el que tiene los 8 bits y cuando vamos a cargar el nuevo dato pues cuando estemos en el estado de stop y sea diferente de stop y en ese momento cargamos el el dato recibido o sea los 8 bits se cargan en rx data y este es el rx bits realmente fue temporal no podemos usarlo esto porque estaríamos viendo o sea si fuera esto en cámara lenta estaríamos viendo como van llegando los bits y lo que nosotros queremos es recibir el dato completo en un solo clock que es lo que se está sucediendo aquí en en el siguiente nosotros tenemos ahora el bit de contador que recuerden que si ese va a contar hasta 8 entonces si damos un reset empieza de 0 y si está va a ser válido el conteo si solamente está en el proceso de recepción de byte porque es ahí donde vamos a contarlos obviamente aquí va a contar va a esperar antes de incrementar el bit de contador obviamente esperar que se cumpla el ciclo para contar cuantas veces se hizo el conteo de los ciclos correspondiente a la velocidad entonces una vez que finalice el conteo pues ya se incrementa y pues dice de lo contrario pues se limpia o sea es decir si no se encuentra en el proceso de rec byte pues no nos interesa que cuente entonces siempre va a estar en cero aquí no hace nada es decir no se incrementa nada más bit cnt es igual a bit cnt porque nada más estamos haciendo el conteo de uno en uno y donde se va a comparar si ya se cumplieron los 8 bits pues ya los usamos en el combinacional de entradas que es donde comparamos con un 7 bueno y en este pues aquí ya si se basa de el contador del tiempo de los ciclos que me hacen el tiempo de la frecuencia que nosotros necesitamos entonces aquí dice que pues efectivamente solamente va a estar haciendo el conteo si esta se encuentra en el estado rec byte y este si ya llegó al máximo o dice también tiene un este una or dice o si se encuentra si nextstates es diferente de state entonces si si son diferentes en ese momento va a limpiar o sea si se cambia de cuando se cambian de estado se vuelve a limpiar de lo contrario pues va a incrementar no si se encuentra en el estado en la como marca la condición es decir si se encuentra en el recepción de bytes que es ahí donde principalmente nos interesa que cuente bueno además de el bueno el proceso de start también que es donde compara si ya terminó de contar el ciclo y en el stop que es a la mitad de ese ciclo o sea debe seguir contando entonces ese es mi contador ya hablamos de los dos contadores el contador de bits y en este caso el contador de cada bit para hacer el tiempo y algo bien interesante pues que pasa como voy a ir capturando los bits y es aquí donde el rx bits es el que captura los bits si estamos aquí donde nos interesa capturar los bits de información pues es en el proceso de recepción del byte si estamos en el estado si se encuentra el estado en recepción de byte y ya terminó de contar a la mitad dice del ciclo el tiempo que nosotros hicimos por ejemplo decíamos de 115.200 que no es el caso de 9.600 tenemos que eran 234 entre 2 entonces tenemos como 115 117 vamos a poner no menos 1 116 ciclos acá a la mitad va a capturarlo y de la señal y los va a meter en la posición de rx bits y como saben como saben donde va a colocarlos pues en el bit cont empieza desde 0 entonces este quiere decir que lo que está recibiendo lo que hay en ese momento el bit se va a almacenar en la posición 0 de rx bit entonces es un una este un puntero en donde en ese arreglo de bits va a ir colocando conforme vayan llegando entonces se va a incrementar el contador ahora va a contar uno en el siguiente bit entonces va a posicionar lo que lea a la mitad del ciclo cuando se encuentra en este proceso ¿no? de lo contrario pues sigue estando igual no se altera entonces ahí es con eso que se termina y con esto nosotros hicimos un módulo de recepción de la ward entonces se hace todo este hardware de utilizando ahora la ward el método de la recepción de la ward ya habíamos hecho el de la el dx que lo muestro no es igual a lo que hicimos exactamente igual sino aquí maneja este otra otro código un poquito diferente porque es Verilog pero pues nosotros podemos ya hicimos en CIS en Verilog que fue el módulo el video pasado entonces ya podemos sacar este provecho ya con prácticas diferentes utilizando la ward de recepción el módulo y la transmisión en el siguiente vamos a intentar hacer envío de algunas tramas y recepción de tramas bueno eso es todo eso es todo